No paré mi vida entera por sacarte de las manuras No paré con tu condena en este mundo que será rumba Dame un poco más de tiempo que no te muerento Yo lo daré para mostrarte el cielo entero En las nubes contigo me recostaré Y nos colamos a la brisa Y navegamos con el cielo Tantra de sombras mi amor Tú lo hacerme yo, que esté yo, que bello, que bello Por eso vasca mi amor Me recuerdas de todo allá Lo que bello, que bello Dame un poco más de tiempo que no te muerento Yo lo daré para mostrarte el cielo entero En las nubes contigo me recostaré Y nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.